Bueno, hola, mi nombre es Pablo Quivero, son las 9 de la mañana, y voy a cantar un tema, una canción de alguien a quien respeto y quiero mucho, Chico Novarro, y leyendo, leyendo esta letra, creo que no hay más letra, o otra canción que se pueda hacer, no sé si le pasó a él, pero es una canción que la tengo en mis venas, desde el primer día que la escuché. Le pido permiso a este gran caballero, con gran admiración, para todas las damas presentes, que puedan escucharlo, Cuenta Conmigo. Cuenta conmigo, cuando le tengas que encontrar, Si necesitas algo más, que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto, a ver el mundo como tú, y no imaginas, si me quieres ver feliz, y no te animas, Cierra los ojos a la aroma de una rusa, mientras mi alma, te cuenta cosas, cosas que nunca me dieron, hasta ahora. Si eres consciente de la gente, que te adoran, que ser un poco la razón, de esta canción, Y si resulta, que no resulta, que no resulta, mi sistema de quererte, Cuenta conmigo, cuenta conmigo, nada más, que para verte, y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, En un rincón, donde pudieras acordarte, y cuando el tiempo haya pasado, y tengas ganas, en esas ganas, Me encontrarás, cuenta conmigo, nada más, cuenta conmigo, nada más, que bueno.